Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar en donde nos escuchan, soy Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional Panamérica del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y nuestras oficinas están en Montevideo. Gracias por unirse a este webinar. Este evento es en español, con traducción simultánea al inglés. Welcome to everybody. Thank you very much for joining us. I am Eduardo Bertoni, representative of the Regional Office for South America of the Interamerican Institute of Human Rights. This event will be developed in Spanish with simultaneous translation to English. Previo a comenzar oficialmente, mi agradecimiento a las panelistas y al juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Ricardo Pérez Manriquez, quien oficialmente comenzará con este webinario. Bueno, before starting, I would like to say thanks to the three panelists and to the judge and president of the Interamerican Court of Human Rights, Ricardo Pérez Manriquez, who is going to officially start with this webinar. Thanks to everybody. Ricardo Pérez Manriquez, Judge Pérez Manriquez, you have the floor. ¿Quién es la palabra? Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están siguiendo esta sesión por webinar y a quienes tengan la oportunidad de verla en el futuro. Agradezco la invitación a presentar este importantísimo seminario sobre la Corte Penal Internacional. Estoy hoy con ustedes en mi doble calidad de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de miembro de la Asamblea del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dado que todos los miembros, tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integramos la Asamblea durante nuestros mandatos. El Instituto Interamericano fue creado hace más de 40 años gracias a un acuerdo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Costa Rica. El Instituto, de manera ininterrumpida, ha trabajado por la promoción y capacitación de los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos. Este evento es organizado por la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, establecida en Uruguay en 2009. Desde hace poco menos de dos años, la oficina viene realizando una serie de seminarios y actividades que son muy importantes para difundir las tareas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el cono sur. Todos estos webinarios pueden verlos en el sitio web del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en su canal de YouTube. Este encuentro es importante, dado que estamos celebrando los 20 años del establecimiento de la Corte Penal Internacional. Transcurrido este tiempo, es bueno reflexionar sobre los desafíos futuros de este tribunal. La articulación y diálogo entre los tribunales internacionales es vital y ha demostrado que fortalece la confianza para lograr avances en las interpretaciones del alcance y el contenido de los derechos y para otorgar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, me permito recordar que la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana ha estado a la vanguardia de la sentencia sobre derechos humanos en la región. De hecho, ha tenido una importante influencia la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, incluida la propia Corte Penal Internacional. Por mencionar algunos ejemplos, la Corte Penal Internacional se remitió a las sentencias de la Corte Interamericana al abordar las cuestiones relativas a las pruebas y la rehabilitación y reparación de las víctimas, tanto individual como colectivamente. También, en cuestiones de investigación y sanción, identificación de las víctimas, acceso de las víctimas a la justicia, incorporación de un concepto amplio de daño, dimensión temporal y otra. También han hecho referencia a las decisiones de la Corte Interamericana. La interacción de los tribunales internacionales, así como la interconexión entre el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es imperiosa para los justiciables y para la realización de justicia a nivel nacional, regional y global. La Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional, en sus diferentes jurisdicciones, actúan, sin embargo, en varias cuestiones que cruzan y trabajan holísticamente con la concepción de la insolayable importancia del diálogo jurisprudencial para alcanzar justicia. Las convergencias jurisprudenciales son la expresión del vaso comunicante entre los distintos tribunales internacionales y, por ello, debemos tener el firme propósito que reiteramos de fortalecer. Auguro que, entre los desafíos futuros, estará el diseño de mecanismos que permitan una mayor integración entre todos los tribunales internacionales que compartimos la misma misión. Que las violaciones de derechos humanos y los crímenes atroces no queden impunes. La importancia del evento de hoy está relacionada no solo con la celebración de los 20 años de trabajo, sino con la calidad de las expositoras, a quienes doy la bienvenida y agradezco su participación. Es, entonces, para mí un honor compartir este evento con Silvia Steiner, ex jueza de la Corte Penal Internacional, Socorro Flores, actual juez de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmenti, presidenta de Global Agent Against Mass Atrocity Crimes y es presidenta de la Corte Penal Internacional y actual presidenta de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. La sesión de hoy será moderada por Eduardo Bertoni, representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a quien le doy la palabra para dar comienzo al panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sus palabras de bienvenida y por dar un contexto que es para mí muy grato escuchar viniendo de la Corte Interamericana en relación a la articulación con otros tribunales internacionales como puede ser la Corte Penal Internacional. Este evento, como bien decía el doctor Pérez Manrique, lo hemos impulsado desde la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano en conjunto con GAMAC, a quien también aprovecho para agradecer haber sido coorganizador con nosotros de este formidable evento. Formidable porque estamos celebrando algo que quienes veníamos trabajando por el Derecho Penal Internacional hace muchos años no creíamos que fuera posible primero el establecimiento de un tribunal permanente que juzgue graves crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, en fin, la competencia de la Corte que ustedes la conocen y muy contentos de que estemos celebrando 20 años, no solo que se estableció primero un tribunal que pocos creían que se iba a establecer sino que ahora ya ha trabajado durante más de 20 años. Por supuesto quedan desafíos y de eso se trata el panel de hoy que es muy grato presentar a las tres panelistas, ya lo ha hecho el doctor Pérez Manrique, no vamos a exceder y usar el tiempo para sus extensos currículums, simplemente quiero dar un agradecimiento a cada una de ellas por haber aceptado estar hoy con nosotros. En la mecánica que hemos diseñado para este evento del día de hoy vamos a hacer dos rondas de preguntas a cada una de las panelistas que me voy a tener el privilegio de iniciarlas yo esas preguntas para luego tratar de generar también algunas discusiones, preguntas, respuestas con quienes nos están escuchando y por supuesto también debate entre estas tres excelentes panelistas, juezas, ex juezas, partícipes, inclusive en cada una de ellas la posibilidad de que hoy exista una Corte Penal Internacional. Yo hace tiempo trabajaba con Silvia Fernández que era jefa de la delegación de Argentina en la redacción de documentos de la Corte Penal Internacional, la conocí ahí a Socorro Flores, actual jueza que también estaba trabajando por la Cancillería de su país en la elaboración de estos documentos y Silvia Steiner que ha sido también un pilar fundamental para que esta Corte hoy exista y haya ya transitado sus 20 años. Así que sin más introducción, la primera pregunta era para ti Silvia Steiner, tengo que dar el apellido porque tenemos dos Silvias, y la pregunta sería la siguiente, usted participó de la elaboración de las reglas de procedimiento y prueba por parte de los estados y luego tuvo oportunidad también de interpretar y aplicar el sistema procesal por primera vez en calidad de jueza. La pregunta sería, ¿cuáles son las principales características de este sistema legal de la Corte y los principales desafíos que debió enfrentar en los primeros años de la institución? Adelante Silvia Steiner. Bueno, muchas gracias. Yo empiezo por agradecer la invitación para participar de ese panel de discusión. Agradecer mucho al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a la Acción Global contra los Crímenes de Atrocidades en Masa, el Gama. Es para mí un honor participar con mis colegas tan queridas, Silvia Fernández y Socojo Flores, de esta discusión. También me gustaría complementar el excelentísimo señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manjique, por su presencia en este panel. Y también me gustaría antes de contestar a la cuestión de disculparme. Yo soy la única no hispanohablante de este grupo. Entonces hago un esfuerzo muy grande para hacerlo lo más correctamente posible, pero por supuesto que voy a cometer errores. Les pido disculpas con antelación por los errores que pueda cometer hablando ese idioma que a mí me encanta tanto. Bueno, sí, yo he participado de las discusiones del grupo de trabajo de preparación de las reglas de proseguimiento de prueba y de los elementos de los crímenes en los años 99, 2000. Y me acuerdo muy bien de los almuerzos de trabajo en la sala de reuniones de la Misión de México junto a las Naciones Unidas. Entonces, donde se reunían los representantes de las delegaciones latinoamericanas por la necesidad de ser presente también para que al final las reglas de proseguimiento y los elementos de los crímenes no fuesen un espejo de sistemas jurídicos, otros o solamente otros que no también incluyesen la visión de los sistemas jurídicos de los países de Latinoamérica. Y con esto ya me gustaría cumprimentar también a Socojo Flores, la jueza, hoy jueza Socojo Flores, que fue la gran coordinadora del grupo latinoamericano y por lo tanto mucho contribuyó para que las reglas, en especial las reglas de procedimiento de prueba, también reflejen la visión que tenemos nosotros latinoamericanos del proceso penal. La elaboración de las reglas fue como el estatuto y resultado de acuerdos de negociadores entre representantes de estados con sistemas legales distintos unos de los otros. Y el resultado, por supuesto, no fue el ideal, sino que fue el posible entre grupos con ideas tan distintas sobre cómo procederse en caso del juzgamiento de los mayores responsables por los más graves crímenes. Entonces, en muchos puntos nos vimos que los negociadores también decidieron dejar temas muy, muy controvertidos para una futura interpretación que les iba a dar los jueces. ¿A qué llamaron? Yo creo, Silvia Fernández, que en la época le llamaban de lacunas constructivas. Entonces, dejar algunas lacunas para que en el futuro los jueces las pudieran interpretar las normas y aplicar las normas de la mejor manera posible. Y así es que jueces de los más distintos países y tradiciones legales tuvieran delante de ellos muchas veces reglas en blanco o mismo contradictorias para interpretar y darles la mejor aplicación. Entonces, pueden todos imaginar que no fue una tarea fácil. En cualquier circunstancia no sería fácil. Es una tarea que se ha hecho más difícil teniéndose en cuenta que muchos de los jueces de la primera composición de la Corte, siquiera tenían alguna experiencia judicial, que es la experiencia judicial la que ayuda a entender, a comprender los métodos de interpretación de normas jurídicas. Entonces, solo por eso ya se puede imaginar las dificultades que nosotros tuvimos delante de muchas normas no muy claras o mismo contradictorias en los primeros casos de la Corte. Ya en el primer año de la Corte, cuando no había todavía ningún caso, el plenario de los jueces se reunía para preparar el reglamento de la Corte. Me acuerdo muy bien de discusiones sobre, por ejemplo, la forma, la mejor forma, la más adecuada manera de distribución de los casos. Para nosotros, jueces de tradición romano-germánica, el principio de juez natural, que viene incluso en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, era desconocido de muchos de nuestros colegas que con origen del sistema de common law. Para ellos, hablar de juez natural es el mismo que hablar de juez competente, lo que para nosotros no es la misma cosa. Hay una diferencia muy grande, pero era muy difícil intentar explicar una vez que siquiera existe en inglés una traducción adecuada para el término juez natural. Natural judge no significa nada. Entonces, explicar una idea cuando no hay siquiera una palabra para exprimir esa idea, no es una tarea fácil. Bueno, esto es apenas uno de los ejemplos, había muchos. Al final, el reglamento de la Corte determina que los casos, cada vez que llega un caso a la Corte, la presidencia constituye una sala que va a tratar de este caso. Lo que para nosotros no es compatible con el principio del juez natural, pero en este punto ya fuimos vencidos. Entonces, así como en este punto había, había muchos otros de discusión. Las reglas de procedimiento y prueba consideraron, y aquí hablo solamente un otro ejemplo, la posibilidad de cambios, no consideraban la posibilidad de cambios en la definición legal de los cargos, lo que nosotros conocemos por enmendazio libelli, que la falta de una posibilidad de dar una nueva definición jurídica a una conducta, la consecuencia, y eso es lo que pasaba en los tribunales ad hoc, es la de absolver al acusado. Entonces, los jueces decidieron introducir una regla en el reglamento de la Corte, mismo a sabiendas de que el reglamento de la Corte no podía contener normas procesales, pero fue una salida para que no ocurriera con los casos de la Corte Penal Internacional, el mismo que ya pasara en los tribunales ad hoc, de al final, por haber distinción entre la definición de hurto o de robo, se tiene que absolver el acusado. Eso en casos de los crímenes más graves no podía pasar, no podíamos dejar pasar. Entonces, esta laguna fue cubierta con una norma procesal, que es la regla 55 del reglamento de la Corte, que hoy hay tanta discusión sobre la legitimidad, vamos a decir así, de esta norma. Bueno, un otro ejemplo, esta vez en el estatuto, el propio estatuto también contiene reglas por veces contradictorias. Nosotros en el primer caso de la Corte, que fue el caso Lubanga, ya tuvimos el problema de pruebas, de informaciones, que habían sido coligidas por la fiscalía bajo la condición de confidencialidad, lo que es permitido por el Estatuto de Roma en su artículo 54.3.e. y en contradicción con el págrafo 2 del artículo 67, que impone a la fiscalía una obligación de comunicar a la defensa todas las pruebas de informaciones que tenga, que puedan en potencial ser en pruebas exculpatorias o de interés para la defensa. Entonces, el primer caso Lubanga casi lo perdimos, la sala de juicio, teniéndose en cuenta la existencia de informaciones por parte de la fiscalía que no podían ser comunicadas a la defensa por fuerza de ese instituto cerrado de confidencialidad que se contrapone por veces a la obligación que tiene, una obligación dentro del cuadro de derechos fundamentales de los acusados de tener acceso a todas las informaciones que puedan ser beneficiales o que pueda ayudar a la defensa de un acusado. Entonces, casi que se perdió, el caso fue suspendido, hubo muchas discusiones hasta que la sala de juicio ha llegado a una buena decisión de aceptar informaciones que contuviesen el mismo contenido de las informaciones que no podrían ser comunicadas a la defensa. Entonces, esto sí para mostrar también que no es solamente las reglas, las cuales nosotros hemos participado, Silvia Fernández como coordinadora y Socojo Flores como coordinadora de grupos y yo como delegada de mi país para que tuviéramos el código procesal de la Corte Penal lo mejor posible. Pero como dijo en el inicio de esta charla, no es el ideal, pero es lo que fue posible. Entonces, pueden imaginar los que nos escuchan las dificultades de los jueces y juezas en encontrar una solución para tantas dificultades que solo tuvimos cuenta de su existencia cuando llegaron los casos. Y esas dificultades no fueron solamente los primeros años. Yo estoy segura que hasta hoy hay momentos en que los jueces tienen que hacer una interpretación, una hermenéutica de las normas procesales porque no son tan simples, no son tan claras. Es un sistema híbrido que trae consigo algunos institutos de common law, de civil law, de law ninguna, creaciones que son consecuencias de negociaciones. Entonces, es un sistema totalmente nuevo. Y para nadie mismo, para jueces de experientes, no es fácil jamás dar cuenta y dar una interpretación cuando delante de normas contradictorias o normas muy abiertas o que no son tan claras así. Entonces, lo que puedo decir es que el tema de las dificultades enfrentadas por los primeros jueces de la corte es que todos, todos nosotros, nosotras, sin excepción, tuvimos que desnudarnos de nuestras creencias inavalables en ciertos institutos de nuestros sistemas legales para con humildad, de verdad, una humildad real, abrirnos para comprender un sistema nuevo, híbrido, por veces lagunoso, escuchar las propuestas de nuestros colegas, escuchar también sobre las experiencias de los otros jueces y buscar dentro del sistema, todo de la corte penal, del sistema de justicia penal internacional y en la poca jurisprudencia que existía. Por ejemplo, no existía nada sobre sala preliminar, porque mismo los tribunales ad hoc no tenían sala preliminar de cuestiones preliminares. Entonces, de construir todo desde la mayoría de los casos a partir del cero para dar eficacia a las reglas de procedimiento y al estatuto de Roma. Gracias. Si puedes redondear, así pasamos a otras preguntas. Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, no, no, muy, muy, muy interesante. Aparte, para mí es bastante sensible inclusive escuchar las reuniones en la misión de México ante Naciones Unidas discutiendo las reglas y los elementos de los crímenes. Así que me retrotrae en el tiempo mucho y creo que la experiencia que nos has indicado, Silvia, de los primeros años de interpretación de esos documentos es invalorable. Vamos ahora a una actual jueza, a Socorro Flores, y me permito también, si resumidamente, Socorro, tú has asumido recientemente tus funciones con jueza desde el año pasado. Me encontrás, a diferencia de lo que le pasó a Silvia, una corte que está en plena actividad, está involucrada en varias partes del mundo, tiene muchas investigaciones y casos en curso. Entonces, mi pregunta hacia ti sería, en lo que puedas decir, en tu calidad de jueza, por supuesto, ¿qué iniciativas principales están considerando los y las juezas para agilizar y mejorar los procedimientos judiciales? Socorro, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, Eduardo. Y primero que nada, muy buen día a todos y a todas. Es para mí de verdad un enorme gusto participar el día de hoy en este evento organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y GAMAC para reflexionar sobre 20 años de la Corte Penal Internacional. Y me da especial gusto compartir este panel con dos muy destacadas mujeres, con Silvia Steiner y Silvia Fernández de Gurmendi, que han aportado muchísimas cosas a la Corte Penal Internacional y a ir avanzando muchos de los retos que yo escuchaba a Silvia con mucho interés, a Silvia Steiner, porque evidentemente se ha avanzado mucho, pero sin duda quedan muchos retos. También quiero aprovechar para saludar y agradecer la presencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Ricardo Pérez Manríquez, y expresar realmente mi aprecio también en la Corte constantemente estamos pasando revista al trabajo de la Corte Interamericana y las aportaciones que puede dar también en los casos que se analizan frente a la Corte. Pues sí, yo creo que Silvia nos ha dado un panorama muy claro de cómo el tema de la mejora de los procedimientos ha sido constante en la historia de la Corte en estos 20 años. Primero, desentrañando el estatuto, facilitando el trabajo de los jueces que llegamos más adelante, pero también notando que muchos de los retos todavía subsisten, pues por la misma naturaleza de lo que Silvia ha comentado. Es una institución nueva, no tiene ningún precedente, no se parece a ninguna otra, tiene algunos aspectos que sí, pero otros no, hay muchos sistemas jurídicos involucrados, entonces yo creo que la mejora y la revisión es una tarea constante. Muchas veces yo que estuve en las negociaciones de Roma me pregunto ¿qué se quiso decir cuando se adoptó esta regla en el estatuto o en el reglamento? Pero hay unos documentos que se han venido desarrollando a lo largo de los años que son muy útiles, sobre todo para los nuevos jueces, las nuevas juezas como yo, que es el manual de práctica de las salas, que la verdad es un documento muy útil que trata de poner en un solo documento los procesos desde el inicio de la investigación hasta el final del proceso judicial y creo que esta es una aportación muy útil junto con los retiros judiciales que son un espacio en donde los jueces, todos los jueces de la corte coincidimos en un mismo espacio para dar revista a aspectos que enfrentamos en el día a día y para poder intercambiar opiniones de cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer a la corte y cómo llevar a cabo los procedimientos de la manera más expedita teniendo en cuenta los derechos del acusado y también los derechos de las víctimas. Y si no me equivoco, creo que Silvia Fernández de Gurmendi tuvo mucho que ver en los retiros y en muchos de los espacios de discusión que hoy tenemos en la corte. Para responder de manera concreta a tu pregunta, Eduardo, voy a dar unos ejemplos de aspectos que acaba la corte de adoptar recientemente de mejoras a su procedimiento, pero también señalar que el camino es muy largo. Creo que todos sabemos que hace dos años, si no me equivoco, en 2020 se adoptó un informe de un grupo de expertos internacionales que precisamente lo que busca es ayudar a identificar espacios de mejora en la corte y que las recomendaciones de este grupo, que no son pocas, son más de 400, son consideradas por los jueces y por los estados partes para ir viendo qué aspectos se pueden instrumentar y con qué temporalidad. Y creo que este es un proceso que va a tomar todavía más tiempo, pero me parece que estos 20 años de la corte han permitido precisamente hacer un análisis y poner en perspectiva qué se ha hecho bien, qué se puede hacer mejor, cuáles son los retos a futuro. Entonces voy a mencionar de manera específica dos temas. Uno tiene que ver, y también aquí lo mencionaba Silvia Steiner, el tema de la confirmación de cargos, la transición que hay entre la confirmación de cargos y el inicio del juicio. El tiempo que transcurre desde una confirmación de cargos por la sala de cuestiones preliminares y la preparación de juicio ante ya la sala de primera instancia puede ser muy largo, puede ser largo. El informe del grupo de expertos hablaba de un promedio de 352 días, que son bastantes, que son bastantes, sobre todo si tenemos en cuenta que la persona está detenida. Y esto es solamente para el inicio del juicio y todavía falta el tiempo que tarda un procedimiento en desahogarse. Y esto, digo, no es solamente que los jueces quieren esperar simplemente porque les gusta, sino porque hay una serie de aspectos que se presentan en la práctica que tienen que ver incluso con la posibilidad del acusado para apelar la confirmación, la traducción de la decisión de la sala a un idioma que el acusado hable y comprenda perfectamente. En fin, entonces son muchos los aspectos que tienen que ver y que alargan la posibilidad de que haya una transición inmediata de la confirmación de cargos al juicio. Y este es un aspecto que analizaron, que se analizó en el grupo de expertos intergubernamentales, pero que también los jueces han venido analizando. Y a través de un trabajo conjunto, y esto me parece también muy positivo, entre la sala de cuestiones preliminares y la sala de primera instancia, ya se acordó un cambio procedimental que fue llevado a un retiro y también adoptado por todos los jueces y ya se está operando. Y este cambio prevé que una vez confirmados los cargos, el récord del procedimiento se va a transmitir de manera inmediata a la secretaría y a la presidencia de la corte para que se confirme la sala de primera instancia y de inmediato puedan comenzar los preparativos del juicio. Esto ya está sucediendo, ya hay casos específicos en donde esto se está llevando a cabo y después de la confirmación de cargos, el primer juicio está por empezar precisamente este mes bajo este nuevo sistema. Por supuesto que iniciar los preparativos en la sala de primera instancia pues toma en cuenta el estado del proceso, sobre todo si existe una apelación en curso, pero todos estos aspectos son tenidos en consideración por los jueces y el objetivo es muy claro, que la persona permanezca detenida el menor tiempo posible y que los juicios puedan ser ágiles y conducidos teniendo en cuenta todas las garantías que establece el estatuto. Entonces, este parece pequeño, pero realmente es un cambio importante que ya está operando en la práctica. Y otro cambio tiene que ver con la participación de víctimas en los procedimientos. Como ustedes saben, todo lo relativo a víctimas es un aspecto muy complejo que se mantiene en revisión constante. Yo creo que todavía no hemos encontrado el camino, pero se ha adquirido muchísima experiencia en todos estos años de manera que pueda agilizarse la participación de víctimas en los procedimientos. Y este es también un sistema que se acordó apenas el año pasado para facilitar la participación de víctimas. ¿Y en qué consiste? Antes había que hacer una solicitud en cada fase del procedimiento para que una víctima pudiera participar en los procedimientos y tenía que haber un análisis en una unidad de víctimas y testigos, tenía también que darse vista las partes, tenía que hacerse un análisis de cada una de las solicitudes. Y realmente este trabajo es muy engorroso y a final de cuentas los beneficios de tantos pasos procesales y hacerlos en cada etapa del procedimiento pues realmente no son sencillos y tampoco ayudan a las víctimas a entender lo que es su participación en los procedimientos ante la Corte. Ahora lo que se ha tratado es de agilizar y resumir este proceso de manera que una víctima que pueda participar pueda entender de manera clara y pueda saber qué es lo que implica su participación en los procedimientos y pueda también contar con asistencia legal. Ahora, bajo este nuevo sistema que se conoce como sistema ABC lo que se hace es que la Secretaría de la Corte recibe todas las solicitudes de víctimas de participación en los procedimientos y las clasifica en tres categorías distintas. Una, el grupo A son las que claramente califican como víctimas de acuerdo a los parámetros del estatuto. el grupo B es las que podrían calificar pero hay pero hay dudas y por lo tanto la sala necesita se necesita una confirmación de la sala para la participación de ellas y el grupo C es el grupo de víctimas que claramente no califica y no debería de participar en los procedimientos. Entonces, esta simplificación de los tres grupos realmente ha permitido que solamente las salas se involucren en la consideración de las solicitudes de las víctimas que no califican digo, perdón las que tienen dudas porque las que no califican la Secretaría a lo largo de estos 20 años ha generado tal experiencia en el tema del diálogo con víctimas y su participación que prácticamente no hay posibilidades de error. Cuando una sala cuando la Secretaría dice este grupo de víctimas no califica las posibilidades de modificar esa decisión son muy pequeñas cuando la Secretaría dice este grupo sí califica y no hay duda también es muy claro que no hay que las posibilidades de error son mínimas y así la sala se concentra en el análisis del grupo B que es donde existe una duda y puede ya tomar una decisión judicial sobre si participan o no. Por supuesto esto no quiere decir que las del grupo A y del grupo C sean olvidadas si hay un control pero el nivel de análisis de la sala ya no es como era antes que tardaba demasiado para que las víctimas pudieran participar y era algo engorroso y difícil de aplicar en la práctica entonces desde el año pasado este proceso de participación ya se implementó pero no solamente eso sino que ya tuvo un control en la sala de apelaciones que consideró que este sistema de clasificación es adecuado y es compatible con los objetivos del estatuto entonces son dos pequeños ejemplos de los aspectos que ya se están operando el día de hoy y que están facilitando los procedimientos pero por supuesto el trabajo que tiene que ver con la confirmación de cargos y el inicio del juicio propiamente dicho continúa y aquí hay dos salas lo que también es un mensaje muy positivo de que tanto la sala de primera instancia como las salas de cuestiones preliminares están trabajando de manera conjunta para ver exactamente qué otras mejoras en esta fase del procedimiento se pueden realizar entonces yo terminaría aquí esta intervención gracias gracias Socorro muchas gracias súper interesante ver que algunas cosas siguen siendo desafiantes y otras se ha avanzado bueno como nota personal para mí hacerle una pregunta a Silvia Fernández es hacerle les diría una pregunta más porque mientras yo formaba parte por el Ministerio de Justicia Argentina de la delegación argentina y ella era la jefa de delegación le hice tantas preguntas y algunas de esas preguntas tenían que ver con lo que Silvia Steiner decía hoy quienes veníamos del derecho penal del civil law algunas cosas las queríamos traducir directamente y no se podía entonces para mí un placer volverte Silvia hacer una una pregunta y la primera pregunta sería a la luz de los desafíos que estamos escuchando que sabemos que afronta la Corte Penal Internacional ¿cuáles crees vos que deberían ser las prioridades de la Asamblea General y de la Comunidad Internacional en su conjunto para la consolidación del sistema de la Corte Penal Internacional? Silvia adelante Muchísimas gracias Eduardo por esta pregunta antes de tratar de contestarla quisiera yo también agradecer a los coordinadores de este evento a la oficina regional de Parapénicas del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y también a la GAMAC Acción Global para la Prevención de Crímenes de Atrocidades en Maza también quisiera agradecer al doctor Ricardo Pérez Manrique miembro de la Asamblea del Instituto y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quisiera agradecerle por su presencia con nosotros hoy y también por su intervención inicial donde destacó la gran importancia de establecer una vinculación entre la Corte y la Corte Penal y entre todos los tribunales internacionales en general y también reconocer quisiera también reconocer el gran aporte que ha hecho ya la Corte Interamericana a la jurisprudencia de la Corte Penal incluyendo en temas tan importantes que se han mencionado aquí de reparaciones a las víctimas además debo decir que participo de este evento con gran entusiasmo realmente es realmente para mí un gran placer estar con ex-colegas y siempre amigos las dos juezas de la Corte Silvia Steiner y Socorro Flores con quien hemos atravesado juntas yo creo que ya décadas de trabajos en pos del Derecho Penal Internacional y con Silvia además en realidad con Silvia también tuve la suerte de ser con jueza en el tribunal y solamente lamento que no pude estar con Socorro aunque sí tuve el gran honor de tomarle juramento en mi nueva capacidad de presidenta de la Asamblea de Estados Partes y por supuesto de nuevo con Eduardo con quien también estuvimos transitando los primeros años post Roma en la elaboración de estas reglas de procedimiento y prueba que tanto trabajo le están dando a la pobre corte para interpretar y aplicar un sistema realmente único un sistema híbrido absolutamente innovador y aquí estoy también en una doble calidad un poco como dijo el doctor Ricardo Pérez Manrique en doble calidad como presidenta de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional y también como actualmente como presidenta de la GAMAC la GAMAC es una la GAMAC es una es una asociación es una iniciativa que está liderada por un grupo de estados entre los que se incluyen dos países de nuestra región Costa Rica y Argentina que tiene por objetivo comprometer y apoyar a los estados para combatir las causas profundas de los crímenes atroces y desarrollar políticas y mecanismos nacionales para combatir estos crímenes y ayudar a su prevención la GAMAC para hacer este trabajo desarrolla vínculos vínculos y alianzas con otros estados con organizaciones internacionales con organizaciones no gubernamentales con institutos con la academia con la sociedad civil en general y es por eso que para buscar sinergias y para desarrollar estrategias conjuntas en todas las áreas relevantes para la prevención y obviamente la justicia es sin duda un área vital para la prevención de crímenes es de hecho uno de los objetivos declarados del preámbulo del estatuto de Roma que es el tratado fundador de la Corte Penal Internacional como bien se dijo aquí hoy celebramos 20 años de la entrada en vigor de este tratado y mucho se ha hecho y mucho está por hacer en función de lo que hemos escuchado cuáles deberían ser las prioridades las prioridades de la asamblea Socorro ya mencionó que hay en este momento una revisión hay una revisión del sistema sobre la base de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos independientes que fueron designados por la asamblea de estados parte y que elaboraron un informe con muchas recomendaciones algunas de ellas muy detalladas más de 400 para realmente revisar el sistema en su conjunto aquí se ha hablado hasta ahora de de las dificultades del sistema legal y de las de las de las demoras que esto ha causado de las dificultades que ha causado y hay una buena parte de estas recomendaciones que promueven iniciativas para acelerar estos procedimientos debo decir que muchas de estas iniciativas en realidad apoyan y refuerzan esfuerzos que ya están siendo realizados dentro de la corte penal por la propia corte y en particular por sus magistrados pero esta revisión no apunta solamente a los procedimientos es realmente una revisión holística porque apunta al sistema en su conjunto la idea es revisar no necesariamente enmendar es revisar para ver si se pueden fortalecer los procedimientos pero también la gobernanza de la corte la cultura de trabajo de la corte pero no solamente la corte y por eso es una revisión holística porque mira la corte pero también mira los estados cuáles son las obligaciones de los estados qué deben hacer los estados para que la corte pueda funcionar mejor porque aquí los estados también tienen una gran responsabilidad en materia de cooperación en materia de protección de la corte en materia de selección de candidatos para la corte la corte para la elección de los mejores jueces la elección del mejor fiscal hay toda una responsabilidad que recae de los estados para asegurar la mejor institución posible y además por supuesto los estados también además de elegir a los funcionarios también son los estados tienen la responsabilidad de otorgarle a la corte los recursos la financiación necesaria para que pueda desarrollar su mandato entonces este proceso de revisión y se llama el mecanismo de revisión que está siendo realizado actualmente es un proceso inclusivo que involucra a todos se hace realmente a través de un diálogo cada una de las recomendaciones se evalúa en conjunto todos los estados más los responsables designados por la corte más sociedad civil la idea es realmente que si algo se va a cambiar se haga de una manera inclusiva incluso algunas de las recomendaciones miran también al proceso de enmienda de las reglas de las que tanto se habló aquí porque además de ser un proceso las reglas de procedimiento no solamente junto con el estatuto establecen un sistema procesal único híbrido innovador es también sin ningún precedente que haya sido los propios estados los que dictaron las normas y la idea es que la enmienda de estas normas fuera relativamente sencillo por lo menos mucho más fácil que enmendar el estatuto por supuesto de hecho eso no ha sido así enmendar las reglas es muy difícil porque los estados se han autoimpuesto un sistema de consenso que no está previsto por el estatuto el estatuto dice que las reglas se pueden enmendar por mayoría entonces hay una serie de recomendaciones también de los expertos para que cuando haya que hacer una enmienda pueda realmente realizarse entonces esta es una primera prioridad terminar este proceso que es muy difícil muchas recomendaciones requiere mucho tiempo de todos pero es una prioridad absoluta de la asamblea en este momento para fortalecer el sistema en su conjunto y parte importantísima de este sistema de esta revisión es justamente el sistema de participación y reparación a víctimas que como bien dijeron mis colegas es un aspecto fundamental innovador dentro de lo innovador lo más innovador porque realmente la corte fue el primero la primera en introducir el sistema de participación y reparación de víctimas en el derecho penal internacional entonces esto es algo muy importante y una parte muy importante del sistema es el fondo de protección de víctimas que también es responsabilidad de los estados asegurar que ese fondo que ayuda a financiar y a desarrollar proyectos de asistencia y reparación a víctimas sea suficientemente apoyado por los estados justamente esta semana estamos yendo varios estados con el fondo a visitar los proyectos que está desarrollando el fondo en el norte de Uganda justamente para monitorear y para poder recibir de los propios beneficiarios su reacción y su respuesta a estos proyectos que son fundamentales una tercera una tercera prioridad a futuro para consolidar la corte es la protección que deben dar los estados a la corte penal internacional deben difundir su mandato ayudar a conocer la corte pero además protegerla protegerla de ataques políticos de ataques de mala fe la corte ha sufrido mucho estos ataques en los últimos años incluso algunos de sus funcionarios fueron y sufrieron sanciones personales por la actividad desarrollada dentro de la corte entonces es una responsabilidad y una gran prioridad de la asamblea asegurar un mejor sistema de protección incluso acabamos de terminar un sistema un mecanismo para asegurar una respuesta robusta en caso de que se reproduzca este tipo de ataques políticos contra la corte lo acabamos de terminar y cuarto y aquí termino sin perjuicio de volver a estas cosas prioridad absoluta también para futuro para consolidar la corte es aumentar la participación en el estatuto la corte tiene una aspiración global ha sido creada para poder contribuir a combatir la impunidad por crímenes cometidos en cualquier parte del mundo y por cualquier persona dentro por supuesto de los parámetros del estatuto pero si esta aspiración global no se puede realizar sin participación universal en el tratado hoy la corte tiene 123 estados son parte del estatuto eso no es poco es más de dos tercios de la humanidad pero obviamente hay mucho para hacer para llegar a la universalidad eso es otra prioridad absoluta de la asamblea bueno muchas gracias silvia este hablaste del proceso de revisión que está llevando adelante la asamblea y para quienes nos están escuchando el año pasado justamente hicimos contigo y participó en aquel momento la quien era presidenta de la corte interamericana de derechos humanos y una persona muy relevante en el derecho a penal internacional elisabeth odio benítez hicimos justamente un evento que quienes le interesa y lo pueden buscar en la página de youtube del instituto sobre la situación y cómo se está avanzando con el tema del proceso de revisión del estatuto bueno vamos a ir a una segunda ronda les voy a pedir a las tres excelentes panelistas ahora sí que sean un poco más breves así damos paso también antes de terminar el evento con preguntas más generales las preguntas que le voy a hacer tanto a silvia steiner y a socorro son similares empiezo contigo silvia steiner y la pregunta si puedes en muy pocos minutos con muy pocas palabras resumir de acuerdo a lo que escuchamos de acuerdo a lo que tú tienes como experiencia los principales desafíos a tu criterio que enfrenta la corte ya habiendo cumplido 20 años del comienzo de las de las operaciones de la corte adelante silvia bueno sí hay que resumir porque podría hablar mucho sobre sobre esos puntos pero yo creo que cuando hablamos de 20 años de la corte no no podemos olvidar que para una corte permanente 20 años no son mucho es una corte que está todavía en construcción las cortes de nuestros países de sistemas judiciales son centenarios bueno nosotros tenemos una corte que en verdad el primer caso el caso Lumbanga empezó en 2006 entonces no tenemos siquiera 20 años de efectiva actividad judicial hay mucho todavía que construir que hacer pero ya hubo cambios Socorro Flores ha mencionado unos cambios en las reglas de procedimientos de prueba que tuvieron un impacto muy importante por ejemplo el que ahora autoriza que las declaraciones de víctimas de testigos hechos en el periodo de investigación puedan ser aceptados como prueba entonces con esto también poco a poco disminuir la exigencia o reducir la exigencia de presentación de pruebas orales cuando ya las tenemos en documentos sobre sobre los cuales no se puede dudar la veracidad y la legitimidad esto nos favorece favorece mucho para que los procedimientos no sean tan largos también Silvia Fernández ha mencionado el problema de cooperación de los estados nosotros tenemos un número muy grande en la corte penal de procesos penales que están suspendidos porque los acusados no fueran detenidos y entregas a la corte esto esto trae un desprestigio a la corte y pone en duda su eficacia su eficiencia y es la culpa de los estados los estados partes que asumieron la obligación de cooperar con la corte y no lo hacen cuando lo debían hacer entonces en ese punto creo que la asamblea de los estados partes puede dar importantes pasos a fin de garantizar que los estados cumplan con sus obligaciones de cooperar con la corte yo misma yo fue la que expedió la orden de detención de Omar al-Bashir que en 2009 entonces vemos y hasta hoy y es por genocidio es un proceso que no puede caminar y muchos de los estados lo recibieron como invitado y no cumplieron con sus obligaciones de tenerlo entregado a la corte entonces yo creo que ese mecanismo de pequeños cambios en las reglas de procedimiento de prueba que debe sí ser simplificados ser más sencillos más simples para que la corte pueda ser más ágil en los procedimientos menos largos y la cooperación efectiva de los estados partes y la imposición de sanciones aquellos estados que no cumplir con sus obligaciones yo creo que son desafíos que pueden ser vencidos por la corte penal y la asamblea de los estados parte para para que que se siempre se construya un sistema mejor y más ágil y más corto y más efectivo de la corte penal gracias Silvia muchas gracias olvidé decir que tu que tu español es perfecto te disculpabas al comienzo pero la verdad es que es excelente y has dicho una frase que viene de algún tango 20 años no son mucho 20 años no es nada dice un tango y creo que tienes razón que 20 años es poco que se ha hecho mucho pero que queda obviamente como aquí decíamos bastante por hacer y en ese sentido claro preguntarle a Socorro que ahora es jueza transcurrido estos 20 años que es poco y algunas cosas ella ya ha comentado pero este como 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 ves tú Socorro los desafíos que como como jueza crees que que tienen hoy después de estos 20 años que 20 años no es nada como dice el tango Socorro y coincido totalmente en que 20 años no es nada pero hay unos procesos en curso que creo que 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 son alentadores no solamente por el proceso de revisión del grupo de expertos independientes que ha mencionado ya Silvia Fernández sino también porque hay una convicción fuerte al interior de la corte todas las áreas de la corte para fortalecer e ir atendiendo lo que le corresponde a la corte en materia de procedimientos y en aspectos relacionados a investigaciones también que no son pocos no pero si quiero yo creo que los resultados en estos 20 años son son alentadores no pero sin duda hay varios retos en el camino y coincido totalmente con lo que ya han mencionado con lo que ha mencionado Silvia no uno de ellos es la cooperación la corte es una institución que realmente depende de la cooperación de los estados y sin esa cooperación efectiva es muy poco realmente lo que puede lograr si no se ejecutan las órdenes de aprehensión si no se colabora con la fiscalía para llevar a cabo investigaciones en el terreno es realmente las investigaciones quedan detenidas porque como sabemos esta corte no puede enjuiciar a una persona en ausencia lo que significa que mientras no haya cooperación efectiva de parte de los estados por más buenas intenciones de los jueces los procedimientos no van a avanzar con la celeridad que uno quisiera vinculado con eso un reto importante y ya lo mencionó también Silvia Fernández es alcanzar la universalidad yo creo que mientras si la corte tiene una vocación universal tiene más de 100 estados parte yo creo que es muy importante el apoyo que recibe de estos estados pero se necesita mucha más colaboración y se necesita una mayor universalidad estoy segura que Silvia Fernández se va a referir al tema pero creo que es importante ir aumentando paulatinamente el número de estados y hasta donde recuerdo en los últimos años no ha habido nuevas ratificaciones lo que significa que hay que hacer un mayor trabajo para avanzar hacia la hacia la universalidad un aspecto importante que sí está en manos de los jueces y que se está trabajando hacia ello es cómo asegurar estamos hablando de en un mundo en donde más del 50% son mujeres y donde además desafortunadamente vemos que muchos de los crímenes afectan de manera desproporcionada a las mujeres yo creo que un tema importante es asegurar el enjuiciamiento con perspectiva de género la corte ha venido trabajando ha venido revisando protocolos tenemos hoy pues la corte ha alcanzado la paridad ¿no? ahí somos 18 jueces de los cuales nueve somos mujeres y realmente queremos avanzar en el tema de fortalecer los enjuiciamientos con perspectiva de género y otro tema que quiero mencionar y que también ya se han referido Silvia Fernández y Silvia Steinert es el tema de la no solamente la participación de las víctimas sino el tema de el acceso a las reparaciones sin duda es un tema complejo es un tema complejo porque como vemos en la mayoría de los casos los acusados son indigentes no tienen ellos capacidad de asumir las reparaciones y la única forma de financiarlas es a través del fondo de asistencia a víctimas que se ha convertido pues prácticamente en la única forma de poder cubrir el costo de las reparaciones y estas reparaciones comparado con lo que el fondo tiene prácticamente palidecen y creo que eso me lleva a otro gran reto que es cómo manejar las expectativas el manejo de expectativas de la comunidad de todas las personas hacia la corte es enorme y se requiere de verdad de una labor sostenida de difusión de información que permita a la sociedad en general conocer los alcances y límites de una institución como la corte hoy en día hay hay muchas hay mucho trabajo en las salas prácticamente los jueces no nos estamos dando abasto estamos recibiendo una gran cantidad de solicitudes de todo tipo desde órdenes de arresto hasta el uso de preservación de pruebas en espera de que haya de que haya juicios solicitudes de autorización o de o que tienen que ver con la aplicación de complementariedad o sea hay una dinámica de mucho trabajo en el marco de la corte penal internacional y creo que los los jueces estamos realmente comprometidos a hacer nuestro trabajo de la menor manera de la mejor manera posible pero como mencionaba muchos de los aspectos en la práctica requieren de una colaboración efectiva pero también de que la corte pueda revisar algunos de los aspectos que tienen que ver como por ejemplo con los temas de personal hay aspectos en donde se requieren fortalecer los equipos de apoyo a los jueces en fin la lista es enorme yo creo que me decías que fuera breve así es que voy a voy a terminar aquí pero sin duda yo diría que en estos 20 años creo que la comunidad la corte ha hecho aspectos ha desarrollado el derecho penal internacional es muy alentador lo que estamos viendo también hay muchos retos y hay muchos compromisos que requieren no solamente el trabajo de los jueces de la corte sino también de los estados pues para asegurar que el objetivo del estatuto se cumplan de manera efectiva y pues aquí termino entonces muchas gracias socorro bueno en esta última ronda de preguntas quiero también hacerle una pregunta a Silvia Fernández pedirle brevedad y luego de esta ronda me gustaría escuchar brevemente creo que se tiene que retirar al doctor Pérez Manrique porque muchas me parece que muchas de las cosas que hemos escuchado de situación necesidad de cooperación de los estados universalidad también son desafíos que afronta la corte interamericana de derechos humanos quienes trabajamos en el sistema interamericano de derechos humanos tenemos alguna experiencia en eso y tenemos el privilegio de tener al presidente de la corte aquí me gustaría cuando terminemos esta ronda escucharlo muy brevemente por eso Silvia Fernández brevemente en lo que tú crees si nos puedes decir cuáles te parece que o cómo mejor dicho podría la asamblea de estados parte promover esta idea de la universalidad del sistema que es uno de los temas que se han planteado tanto por socorro tú lo mencionabas antes y vamos a ver creo que también es un tema para el sistema interamericano de derechos humanos en donde compartimos preocupaciones comunes Silvia Fernández bueno efectivamente hemos mencionado todos la universalidad porque la universalidad es clave para el sistema es clave para la legitimidad de la corte y para su efectividad legitimidad porque sin universalidad la corte no puede hacer otra cosa que aplicar justicia selectiva y justicia selectiva termina siendo deslegitimada podemos explicar las razones técnicas pero esto no no es suficiente la universalidad es fundamental la asamblea por supuesto tiene la responsabilidad primordial de convencer a otros estados a sumarse al tratado pero lo primero que debo decir es que la asamblea sola no puede hacerlo esta es una es una es una es una es una empresa lograr la universalidad es una empresa que requiere los esfuerzos de los estados en primer lugar pero también de la corte y también de sociedad civil y de hecho trabajamos muchísimo juntos y dentro de sociedad civil hay una organización que trabaja fundamentalmente sobre este tema que es parlamentarios para la acción global que justamente ponen todos sus esfuerzos con parlamentarios para promover la ratificación la accesión al estatuto y de hecho la próxima reunión anual de parlamentarios para acción global va a tener lugar en Buenos Aires el 3 de noviembre aprovecho para pasar el aviso que justamente va a ser toda la conferencia va a ser sobre la universalidad y sobre la corte penal internacional ahora cómo hacer para atraer a otros entre todos bueno en primer lugar volvemos a lo mismo la corte tiene que mostrar valor agregado para convencer a otros a sumarse hay que mostrar que la corte puede impartir justicia ágil eficaz y de alta calidad y todo lo que hemos dicho hasta ahora apunta en ese sentido todos los esfuerzos que está realizando la corte misma y la asamblea tienden a asegurar que haya esta posibilidad de una justicia de alta calidad y uno de los aspectos importantísimos y Socorro ha mencionado sus esfuerzos por desarrollar un manual de prácticas por los retiros de jueces esto apunta a intentar lograr una mayor cohesión judicial en torno a un sistema que tiene muchísimas dificultades de interpretación y aplicación pero que se está desarrollando está desarrollándose un sistema autónomo que creo que cada vez va a ser más sencillo espero aplicarlo pero hace falta más cohesión y dos cositas muy breves todo lo que logró para hacer la corte se hizo a través de un diálogo inclusivo esto tiene que continuar pero además quiero también reforzar algo que dijo Socorro es muy importante para la universalidad que la corte y el sistema respete la diversidad la diversidad de género la diversidad regional y que justamente el sistema legal tan complicado que tiene es un sistema que justamente refleja esa diversidad por eso esta diversidad es tan importante de preservar en todos los aspectos en las elecciones en el reclutamiento de personal en la aplicación del sistema para que toda la comunidad internacional se sienta representada en su diversidad dentro del sistema y aquí me detengo porque también me pidieron que fuera breve y no logré hacerlo suficientemente las tres se han portado muy bien así que les agradezco para darle dinamismo a este panel Ricardo Pérez Manrique creo que has escuchado cosas de la Corte Pérez Internacional que seguramente ya las habías escuchado pero que suenan conocidas para los que trabajamos en el sistema interamericano de derechos humanos así que te daría la palabra brevemente para que hagas alguna reflexión sé que tienes que retirarte también muy agradecido por haber estado pero tienes la palabra Ricardo Pérez Manrique presidente de la Corte Interamericana Gracias Eduardo en primer lugar mi felicitación a las panelistas y mis felicitaciones a ti Eduardo por la muy buena idea de realizar este evento yo escuchándolas recordaba que a Silvia Fernández la escuché hablar más o menos de estos mismos temas en la Cancillería Argentina hace unos siete o ocho años donde se estaban planteando justamente yo estaba en un evento paralelo y me invitaron a participar y y los problemas eran bastante similares los problemas que que se planteaban y como y recuerdo perfectamente que en ese esta cuestión de la universalidad y de la necesidad por una parte de expandir la competencia de la Corte Penal Internacional pero por otra parte el enorme desafío de hacer saber y divulgar lo que la Corte Penal Internacional hacía aparecían allí en su discurso como elementos muy puntuales como dijo Eduardo primero la cuestión del tiempo yo creo que 20 años es un tiempo importante para un tribunal internacional pero para un tribunal con la complejidad de la Corte Penal Internacional es muy poco tiempo mi corte la Corte Interamericana lleva 41 años de existencia desde 1979 por lo tanto pese a que tenemos 20 años más no somos una Corte muy longeva tampoco yo creo los he escuchado ustedes con muchísima atención y yo clasificaba las dificultades como muy similares a las que tiene cualquier tribunal penal internacional y de alguna forma son las que nosotros vivimos también nosotros vivimos un tema vinculado con la financiación que tiene que ver con que tenemos una financiación que no es cubierta por los estados de la OEA en un 100% sino que tenemos un 60% de presupuesto cubierto por OEA y 40% por cooperación internacional tenemos dificultades con la colaboración de los estados con estados que son participativos y otros que no tanto en el plano de rendir informes de colaborar con lo que hace la Corte de abrir su frontera para que la Corte pueda hacer dirigencia sin situ visita sin loco es decir hay estados que directamente hoy se están negando a que la Corte vaya inclusive por supuesto en el proceso de juicio de casos en trámite que la Corte se constituya y el cumplimiento de determinadas órdenes es decir estamos teniendo esas dificultades entonces un poco lo que quería transmitirles es que nuestro nuestro esquema es trabajar fortaleciendo la legitimidad del tribunal y entendemos que una forma muy importante de fortalecer para fortalecer la legitimidad del tribunal hay como tres áreas ¿verdad? es decir un área tiene que ver con con quienes integran ese tribunal y con un ajuste estricto a requisitos éticos en el trabajo y también con que más allá de ese trabajo tremendo que tenemos todos los jueces internacionales podamos involucrarnos en una segunda área de legitimación que a mí me parece muy importante que es la discusión del trabajo que hace el tribunal y la discusión del trabajo que hacen los jueces los jueces nuestros tribunales se legitiman ante la ciudadanía en el caso de la Corte Penal Internacional nada más ni nada menos que la ciudadanía universal en un segundo aspecto en lo que tiene que ver con hacer conocer sus actividades cómo funciona etcétera y el tercer aspecto es la solidez de la jurisprudencia y creo que el tema de la solidez de la jurisprudencia es un tema que se va construyendo paulatinamente a través del tiempo pero también tiene que estar asociado con una adecuada diligencia en cuanto a la discusión de la jurisprudencia y de los logros que se obtienen nosotros tenemos en este momento un acuerdo de coordinación permanente con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo creo que y es una invitación que estoy haciendo tendríamos que ver de qué manera podemos fortalecer el relacionamiento entre la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana es decir por ejemplo en ese acuerdo que tenemos con la Corte de África y con la Corte de Europa una de las cosas que hacemos es sacamos anualmente un boletín de jurisprudencia en inglés y en español con la jurisprudencia con los temas que son de interés común y permanentemente en la Corte Interamericana estamos viendo temas vinculados con justicia a transición y con grandes violaciones a los derechos humanos donde nos asociamos con el donde tenemos un elemento de trabajo en común con la Corte Penal Internacional y creo que deberíamos apostar a un entendimiento a un diálogo como lo dije yo hoy entre los tribunales para compartir experiencias pese a que son tan diferentes y la dimensión es tan grande y nosotros también tenemos nuestro problema de universalización porque como yo siempre digo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que habla en español recién ahora hemos logrado pasar todo el acervo jurisprudencial y gran parte del material que tenemos de respaldo al portugués a través de abrir la página web en portugués y empezar a editar cuadernillos de jurisprudencia también en portugués y el gran desafío que tenemos en cuanto a universalización es lograr más adhesiones a la convención americana en el Caribe y lograr más países del Caribe que reconozcan la competencia en nuestra corte o sea yo las he escuchado ustedes con muchísima atención reconozco la enorme complejidad y diferencia que tiene entre es decir que hay entre la corte interamericana y la corte penal internacional pero hay una serie de elementos que son comunes desafíos que son comunes y donde entiendo que podemos pensar en un futuro no muy lejano en la actividad de coordinación etcétera simplemente culmino estas palabras diciendo que la corte interamericana ha dedicado un importante espacio a toda el área de comunicación es decir nosotros tenemos una red de periodistas que son amigos de la corte que reciben permanentemente nuestra información integrado por más de 6.000 periodistas de todo el mundo y estamos trabajando con periodistas en mandolos en los elementos del sistema interamericano protección de los derechos humanos para facilitar su trabajo cuando tienen que informar temas vinculados con la actuación de la corte en la región eso es una política de la corte que tiene que ver con una política en las tres líneas que yo dije al principio de mejorar y fortalecer la legitimidad del tribunal en el contexto de la región en la cual actúa yo quiero felicitarlas a las tres realmente ha sido para mí absolutamente formativo todo lo que ustedes han dicho comparto las preocupaciones lo ideal sería que finalmente rigiera a nivel universal un verdadero estado de derecho con tribunales que tengan jurisdicción para juzgar a todos aquellos que violen los derechos humanos y que puedan ser sancionados adecuadamente el tema es que esas personas que violan los derechos humanos que dificultan más el trabajo y por eso es a veces falta de colaboración muchísimas gracias muchísimas felicitaciones para mí ha sido un honor participar en este evento gracias y gracias a todos muchísimas gracias doctor premanrique bueno estamos ya en el cierre seguramente hay preguntas seguramente hay comentarios no tenemos más tiempo sé que algunas de ustedes tienen otras actividades les quiero comentar mi gran satisfacción por parte del instituto interamericano de derechos humanos no sin altes enviarles saludos a todos y todas tanto del director ejecutivo Joseph Thompson como del presidente de la asamblea del instituto el doctor Claudio Grossman la satisfacción por haber realizado este evento y creo que compartir con ustedes también que el instituto interamericano es de alguna manera nuevo socio de GAMAC vamos a trabajar con GAMAC y realmente creo y es mi opinión y espero la compartan que no hay mejor manera de haber empezado esta sociedad con las palabras del presidente de la corte interamericana estas últimas palabras y miembro de la asamblea del instituto haciendo un también una apertura un llamado a la relación entre la corte interamericana de derechos humanos y la corte penal internacional cuando hablábamos con GAMAC de la posibilidad de hacer una sociedad era justamente esto era tratar de traer también el sistema interamericano de derechos humanos al derecho penal internacional a la corte penal internacional entonces tomando lo que dice el hoy presidente de la corte interamericana de derechos humanos estando una jueza de la corte penal internacional estando nosotros institutos que podemos también ser facilitadoras encantadísimos de promover esta manera de articulación y colaboración entre las dos cortes creo que puede ser en el futuro algo muy provechoso y para mí podría decir misión cumplida en esta primera actividad en conjunto que hacemos con GAMAC me doy en lo particular muy por satisfecho agradezco de nuevo a los colegas de soporte técnico tanto de GAMAC como del Instituto Interamericano de Derechos Humanos agradezco a las traductoras traductores que han estado hoy haciendo que este evento sea posible también en inglés y por supuesto mi agradecimiento institucional y personal a Silvia Steiner ex jueza de la Corte Penal Internacional Socorro Flores actual jueza de la Corte Penal Internacional y mi querida amiga Silvia Fernández de Gurmendi ex jueza y actual presidenta de la Asamblea de Estados Partes y al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su palabras finales y de invocación a un trabajo en conjunto de los dos sistemas muchas gracias a todos todas buenas tardes buenas noches y seguramente este va a ser un primer evento que permita esta articulación de la que hemos estado hablando muchas gracias muchas gracias muchas gracias